¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando una bella tarde. Yo me encuentro aquí con los ingredientes listos para prepararles un delicioso arroz navideño. Tengo aquí el arroz ya prelavado. Tengo aquí salchichas de res cortaditas. Igual aquí tengo cortadito el jamón de pavo. Tengo aquí chile amarillo. El que no es picante, solo el chile amarillo. Tengo aquí un poquito de zanahoria. Tomate. Un ajo y medio. Cebollita. Y voy a usar un poquito de este elote que tengo en granos. Y aceitunas. Y voy a sazonar el arroz con sazonador completo. Así es de que voy a empezar aquí poniéndole. Vamos a encender aquí la cocina. Aquí tengo ya mi cacerola. Y lo que voy a hacer es que le voy. Ay, se me va a caer ya el arroz. Lo que voy a hacer es que le voy a agregar aceite de oliva. Y voy a empezarle. Bueno, voy a dejar que esto se caliente un poquito y le voy a empezar a agregar los demás ingredientes. Voy a ir a dar la zanahoria picadita. La cebolla. Estoy usando cebolla morada. O si usted no tiene morada, la cebollita blanca de la que usted tenga. Ajo. Fíjense que no es mentira, pero inmediatamente cuando ya empiezo a poner el ajo, la cebolla y todo esto aquí. Cuando tiene contactado con el aceite, inmediatamente huele riquísimo. O si me agarro aquí, esto. Lo vamos a sofreír un poquito. Y ahora vamos a agregar dos tazas de arroz. Yo ya las había medido. Y ya el arroz también está lavado. Voy a dar vuelta aquí a todo, todo junto. Lo vamos a dejar aquí por unos minutos que se sofría un poquito con los vegetales. Ahora le vamos a poner un poquito de elote. Un poquito. Le voy a agregar también las salchichas de res. Ese arroz es bien completo. Ya con este arroz usted ya no necesita más proteína porque aquí ya va jamón. Aquí ya va las salchichas. Lleva vegetales. Ahora le voy a agregar a esto. Aceitunas. Una le voy a agregar estas aceitunas. ¿Y qué más me falta? Yo le agregué el elote, las aceitunas. Ahora le voy a ir a traer el agua y se la vamos a agregar y vamos a dejar este arroz cociéndose. Este río va a quedar delicioso. Ya tengo aquí el agua y ya la medí. Como estoy usando dos tazas de arroz, bueno, yo para cada taza de arroz yo le echo de una y media a dos tazas. Entonces para este, como son dos tazas de arroz, yo aquí ya tengo el agua medida que le voy a poner. Lo voy a dejar cocinando a fuego moderado y ya pronto les enseño cómo nos quedó este arroz estilo navideño. Ya se consumió todo el agua de este arroz. Vamos a ver cómo nos quedó. Ahí se ve bien bonito y está delicioso. Si ya, miren, miren qué lindo nos quedó. Este arroz navideño porque tiene tantas cosas vegetales y todo. Está riquísimo. Ya lo voy a servir y les voy a enseñar en el plato cómo lo voy a servir. ¡Suscríbete al canal!